¡Frente a mí! ¡Saluden! ¡De frente! ¡Saluden! ¡Hangar! ¡Dale! ¡Regrese! ¡Espera, Johnny! ¡Un punto para la luz! ¡Muéstrale quién eres! ¡Listos! ¡Mátalo! ¡No! ¡Espera! 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 ¡Espera, Johnny! ¡Punto golpe! ¡Dos puntos para la luz! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ve con tu sensei! ¡Volteate! ¡Arrodíllate! ¡Dale en la rodilla! ¿Tienes algún problema con eso? Lo sencillo. Sin piezas. Dos puntos para Larusso. Lorenz nada. ¿Listos? ¡Belen! Los quieren ya. Choquejas para Lawrence. Piracias, provares. ¿Listos? Los quieren. Ar её. ¡Aló! ¡Vamos! Señor... ¡Vamos! ¡Se fuerte, Daniel! ¡Se fuerte! Lorenz, un punto. Dos a dos. ¿Listos? ¡Vamos! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Vamos! ¡Regresa la lona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Daniel! ¡Tú puedes! ¡Vamos, tú puedes! ¡A tu esquina! ¡Vamos, a tu esquina! ¡A tu esquina! ¡Vamos, Daniel! ¡Arriba! ¡Tú puedes! ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien El que anote el siguiente punto será el nuevo campeón No hay punto, chocaron ¿Listos? ¡Dale! ¡Eso es, Johnny! ¡Acaba con él! ¡Es tuyo! ¿Estás bien? ¿Puedes continuar? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Céntrate! ¡A su sitio! ¡Cómprale su padre! ¡Y acierto con la cadastro ilegal con la rodilla! ¡Vámonos ya! ¡Listos! ¡Sin piedad! ¡Vámonos! ¡Acábalo! ¡Ale! ¡Vámonos, señor! ¡No, señor! ¡Qué aloco! ¡No! ¡Daniel! ¡No, no, cambia también! ¡Acabaste con él! ¡Daniel, la luce! ¡Yo soy yo, la luce! ¡Adelante! ¡Daniel, la luce! ¡Ahí! ¡Daniel, la luce! ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¡Eso es!